más historias aquí el estado de yucatán en méxico estábamos hablando de la temperatura se siente un aire como frío pero es por las corrientes de aire el punto exacto donde estamos como se llama el lugar san lorenzo es más que esa es más es otra palabra más del centro del país hacia el méxico hacia la capital ok los mayas estaban por esta zona en la península yucatán quintana rojas y parte de guatemala culiacán guatemala y delicia ok listo entonces si me decías que hay que va cambiando dependiendo de la época del año estamos a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar el nivel del mar está por ese costado pero entonces depende de la temporada o hace mucho calor o hace mucho en este momento pues estamos sintiendo es una ola medio frío pero bien bueno muchas gracias como es tu nombre lindicet lindicet muchas gracias ahí tenemos más informes de última novedad entonces en la sombra pasa como pasa en bogotá en la sombra hace un poco de frío pero aquí ya a la temperatura ambiente está más caliente lo hemos escuchado en la voz de los protagonistas este punto se llama un cenote que se llama oxman los cenotes son descubrimientos que han ido encontrando son unos pozos redondos de aguas que en muchos casos se sumerge a 65 metros de profundidad hay otros de 45